¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sentido tiene llevar 4 años jugando a este juego? Si no es para burlarte de la persona que se burló primero de quien es el lobby Así que quiero que todos dejen su like en este momento Porque no sé si ya te diste cuenta Pero me acabo de chingar la garganta y no puedo hablar bien 40.000 likes en este video O si no, no vuelvo a subir videos hasta que llegue esta cifra Y si no, me voy a ir a mirar a la puerta de tu casa Así que si ya los 50.000 likes yo te regalo Un taladro Yo soy Atresak y recuerden no confieren a las mujeres Y no confieren pegamento de avión Bien, en esta parte empezamos Y como ven ya mi escuadra ya está toda muerta ¿Por qué? Pues porque nomás no valen madre Pero como somos muy buenos por aquí Tenemos que andar resolviendo todo Y aquí se llevan a uno y se llevan a la primera alma de la escuadra Aunque si se dan cuenta ya solamente quedan 20 personas vivas Por lo cual yo tiene que salvar mis puntos Mis puntos de gran maestro Aquí me intento meter en el agua Pero como pueden ver se me salen las antenitas de marciano que tenía por ahí Y como tenía la máscara en el Sakura Pues no se pueden esconder Aquí ando reclamándole a mi escuadra que me acuerden Que pueden recordarme porque a mi se me olvidan mucho las cosas Como de lo que estaba hablando hace rato Para ponerme simplemente la calva Porque cuando ya tienes la calva Pues te puedes esconder en el agua Pero este no es el bug en concreto del que les quiero hablar Sino el que están por ver más adelante Aquí active mi modo de lechuga Porque me equivoqué El momento de picarle al botón de correr Se me activó la lechuga Pero esto no es todo Yo aquí tal cual ratón escondido en mi ratonera Ando viendo como se amadrea a matar a mi escuadra Y dije a pura madre les voy a ayudar Yo ando aquí bien a gusto en el agua Si yo los matan Si resuelven Pues que bien que me traigan loot Que me traigan las armas de toda la gente que estén matando allá Pero mira Mientras aquí no me vea nadie Yo aquí salvo mis puntos Aquí de fondo pueden escuchar Amigo pinguita Recomendándole al buen bon Es que se vaya a salvar los puntos Pero pura madre Se lo vuelven a tirar otra vez ahí Por cual al insano Por favor diosito Es que los que pasen por aquí traigan su ave Opa ya saqué capturona Esto va pa lista Me puedo subir por aquí No verdad Ay Sí bro Tengo una alusión Giro Giro Andar levitando o qué Ay no me dio Ay Ay No 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 En ese momento Cell sintió el verba No 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 lo revivieron perro y me andan haciendo motes y fue el que le voy a ir para caribe que el que se muere de motes me va a trabar el ipad perro primero se le sale de juego a su escuadra que me saque a mi a la madre una luz y el kevin me metí todo el peso de la mp5 en el pecho como que venía a veces cuesta enfrente que no puede subir ese perro si viene una propulsora y como puso su hielo se bugeo hay gente mala no está se alucina el perímetro no saco llevo tres días en preciso de que le doy un consejo solamente me mentalizara yo que le iba a pegar y le pegaba y yo es lo que siempre he hecho pero no no les doy que te paga quédate 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 el teléfono el lásico que les dije perro yo conozco a la gente que trae lag conozco a la gente con 170 de pin el bonis cuándo habrá pepe tú y yo sin camisa en el lodo va bro a cinturonazos palo bro venga tú nos puedes grabar si quieres nos puedes grabar con una mano bro y tengo una escala de alucinas aquí enfrente ay que buen tirote le metieron a ese perro pero me lo había llevado ay escuadra ven ven perro ven están bien lejos ven 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 perro venga que si en gombo fue pero nada pa' acá si me vas a reír con 20 de vida mejor dejame que me muera ay no me da punto rojo no me da punto rojo es que no me da punto rojo para mí mira no me da punto rojo cuánto cal si me tira ya ves también me da punto rojo pero yo el si eh eh me están haciendo de moto el perro eh esta madre tengo una bala nomás no tengo ya más por ahí me ponme me ponen la bala yo no yo no 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 te metió un cabeceiro Estás curativa Con que nos salga el de la izquierda A ver Abajo nos da la izquierda Paré, quédate Aquí no nos lo tiene por la derecha, creo Bueno No, 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 no No eres perro, no tiene nada No Lo hubiera dado con el AK, perro Mira, se quedó a 5 de vida 74 points Buena pa' acá